Y va de nuevo, vestido Chihuahua Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar, sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y pobre mi corazón, chiquitita Y un saludo para los Ávila Estilo Chihuahua Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar, sin consuelo Y pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que tenga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y sigue, y sigue, estilo Chihuahua Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás, porque tú ya no estás Porque tú ya no estás, en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que tenga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 οι